¿Qué es la pandemia del coronavirus? ¿Qué es la pandemia del coronavirus? El mensaje hacia la juventud es que sean más conscientes de eso, de la familia que ustedes tienen, ya que al tener el virus dentro somos portadores, somos un móvil de contagio. Por lo cual, cualquier persona que esté en contacto con nosotros podría ser víctima también de esta enfermedad. Lo otro que les quería decir es acerca de las leyes que está implantando nuestro presidente. Bueno, son leyes con sentido común. Son leyes que cualquier presidente de un país haría. ¿De acuerdo? Cualquier presidente pondría esas leyes. Y las leyes están dadas, están dadas correctamente, pero lamentablemente estas leyes no se hacen cumplir en el país, ya que tenemos profesionales, incapacitados, ineficientes. Entonces, tenemos las fuerzas del orden que tampoco están bien informadas. Y esto recién es el principio. Estoy seguro que de aquí a unos días o a unos meses, las fuerzas del orden como que se van a alterar y van a tratar peor de lo que nos están tratando en la actualidad. Porque esto suele pasar con gente incapacitada, con gente que no está informada del todo. Y lamentablemente, también contamos con un sistema de salud que ya incluso antes de que se dé la pandemia, antes de que se dé la enfermedad, había colapsado. Porque en todos los hospitales hay largas colas, sobre todo para las UCI, las unidades de cuidados intensivos. Y lamentablemente tenemos un sistema de salud que está deplorable. No podemos confiarnos del sistema de salud cuando esta epidemia se multiplica. Es una enfermedad casi invisible. Como ya sabrán muchos, dentro de los 14 días uno puede ser portador de este virus sin tener síntomas, sin saberlo. Y es ahí donde se contagia a mucha gente, a toda la gente que frecuentamos en el mercado, en la farmacia, a nuestros familiares, etc. Así que mi consejo, mi opinión, es que no confíen en el sistema de salud. Y esto no lo hago para asustarlos. No lo hago porque no es bueno tampoco asustarlos, tener miedo, como lo hacen los medios de comunicación, la mayoría. Que nos implantan miedo o miedo en la sociedad para que, bueno, ese es un tema largo, ¿no? Es para que las vibraciones de nosotros sean más bajas y la enfermedad nos ataque aún más, ¿sí? Si quieren, hablemos de teorías, de teorías conspirativas, de que por qué se originó el virus, pero este va a ser otro tema. Yo, primordialmente, hago este video para concientizar a las personas a que verdaderamente no salgan de sus casas. Es lo mejor que pueden hacer, no salir de sus casas. Y mejor aún, alimentarse bien, alimentarse sanos. ¿De acuerdo? Muchos vegetales, comida sana, vegetales que son antibacteriales o antibióticos, mejor dicho, como el ajo, el quión y varios vegetales verdes, como la espinaca, la selga, etc. Infórmense, el internet está para informarse acerca de qué alimentos deberíamos comer en estos tiempos para prevenir la enfermedad, no para curarla. Ya que, lamentablemente, es un virus nuevo y no sabemos hacer nada acerca de este virus. Bien, y más que nada, ese era mi comentario acerca de esta pandemia. Yo, de verdad, como peruano, estoy súper preocupado, pero no con miedo, no tengo miedo. Al contrario, siempre hay que vibrar en alto porque, ya como se han enterado, el sistema inmunológico debe estar óptimo. Debe estar óptimo para que, si es que nos da este virus, podamos salir de él, salir, resolucionar este problema. Así que, un saludo a todos y cuídense mucho, cuiden mucho a su familia. Preocúpense por los de mayor edad y cuídense mucho.